de Pedro Castillo en plena avenida Wilson cuando deja Palacio de Gobierno. Hoy a través de un informe se sabe que fue una coordinación entre el equipo especial de la policía liderado por Harvey Colchado y la propia escolta de Pedro Castillo. El tránsito vehicular se detuvo en lo que parecía un operativo policial y en realidad se trataba de eso, agentes de las fuerzas especiales levantando sus armas a toda persona que se aproximara a los vehículos. Dentro de uno se llamaba el expresidente Pedro Castillo y el expremier Aníbal Torres. En otra de las unidades su esposa y sus hijos. La seguridad del jefe de estado tuvo que dejar su lugar a los agentes encargados de detenerlo. Decenas de curiosos grababan la intervención sin saber de quiénes se trataba. Oye, ¿qué fue? ¡Mira! Oye, mira, pero no pueden apuntar a un civil. Son los de la SWAT, ¿no? Sí. ¡Cállate la vida! ¡Cállate la vida! ¡Cállate la vida! ¡Cállate la vida! La detención vehicular duró por lo menos tres minutos. Por la gran presencia de camionetas del estado, la gente empezó a gritar el nombre de Castillo y reclamaban que no lo dejaran escapar. Incluso exigían que lo bajaran. ¡Baja, delincuente! ¡Baja! Los miembros de seguridad del estado alejaban a los transeúntes que se aproximaban a grabar con sus celulares. Parecían esperar una orden para retomar el rumbo. Hasta que las libres se movilizaron y la comitiva tomó velocidad y avanzó. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Luego de su mensaje a la Nación anunciando un golpe de estado, Castillo dejó el terno por una casaca azul y fue el último en abandonar la residencia junto a Torres. Ambos con cara de preocupación. Su esposa Lilia Paredes y sus dos menores hijos ya habían abordado una de las camionetas. Salieron con unas mochilas y lo que llevaban puesto. Pero nunca llegaron a su destino, pues toda la comitiva oficial fue interceptada en la cuadra 14 de la avenida Wilson, a pocos metros de la avenida España. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ingresaba así a los ambientes de la prefectura, junto a la fiscal Marita Barreto y miembros del equipo especial de lucha contra la corrupción del poder. Minutos antes, Castillo y Torres esperaban ya sentados en un sofá, revisando papeles. Ya se les había explicado las razones de su detención. Luego el expresidente, sentado frente a su principal acusadora, escuchaba de Torres el tenor de los documentos, para luego firmarlos, dando su aceptación a los mismos. En los exteriores, decenas de personas llegaron hasta la sede policial, para mostrar su respaldo a la decisión del Congreso de Bacara, Castillo. Se produjeron algunos enfrentamientos, donde la policía intentó hacerlos retroceder. Dentro continuaba el procedimiento contra el exmandatario, quien incluso fue examinado por médicos del Instituto de Medicina Legal. Y una foto que circuló como postal, el coronel Harvey Colchado, junto a su presa. Ahora denunciado por delito de rebelión al intentar quebrantar el orden constitucional. Gracias. 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 Gracias.